Era solo disfrutar, cantar el himno de la selección en un partido y con eso era más que feliz. Pero lo que más me llena de orgullo y me pone feliz es hoy en día ver ese cariño que el pueblo uruguayo siento por la selección, esa unión que se formó y cómo todo el mundo se siente identificado con la selección. La verdad que son cosas que te llenan de orgullo no ver a los niños como hoy los jugadores de la selección pasamos a salir de los de ellos, cómo ellos se ven reflejados, cómo ellos siempre están pendientes, ya sea cuando sus equipos son de la selección y esa unión que se transmitió este grupo con la forma, los valores, son cosas que hoy en día es difícil encontrar y este grupo lo logro hoy y haber formado parte de todo eso, la verdad que...